Vamos a ver ahora la tercera parte de la unidad 1, que sería la segunda ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice, en los procesos que involucran transformación de energía, solo se podría obtener una cantidad equivalente de trabajo. Según esto, podría parecer que calor y trabajo son equivalentes, son intercambiables. Pero esto no es así. A partir de un trabajo se obtiene fácilmente calor, pero el proceso inverso no resulta tan sencillo. La segunda ley de la termodinámica plantea que, en tales procesos, ni siquiera podemos obtener una cantidad equivalente de trabajo. Siempre algo se transformará en una energía no aprovechable. Esa energía no utilizable o degradada da origen al concepto de entropía. Según Clausius, el calor no puede pasar por sí solo de un cuerpo a una determinada temperatura, a otro a temperatura superior. Para que esto suceda, habrá que suministrarle al sistema energía o trabajo. Este principio indica, de alguna manera, que no todo el calor puede ser transformado en trabajo. Otra definición de Kelvin, es imposible construir una máquina que, operando en ciclos, no haga otra cosa más que extraer calor de un cuerpo y convertirlo íntegramente en trabajo. Vemos la definición de máquina térmica, es aquella que convierte energía térmica en mecánica y viceversa. Acá vemos dos ejemplos. Tenemos el foco caliente a una temperatura T1, el foco frío a una temperatura T2, la transferencia de energía a través de calor, y un motor en el medio que termina produciendo trabajo. Así que Q1, que sería el calor transferido, desde el foco 1, desde el foco de la temperatura caliente, digamos, la temperatura 1, perdón, al motor, sería igual a trabajo más Q2, que sería lo que estaríamos entregándole al foco frío. En el otro esquema vemos el mismo foco caliente y el mismo foco frío, el motor, pero toda la energía en forma de calor, Q1, transferida al motor y para producir trabajo. Q1 sería igual al trabajo en este caso. Este último caso no sería posible. El concepto de rendimiento para el primer esquema, el de la izquierda, sería igual al trabajo sobre Q1, que sería lo que producimos de trabajo, dividido el calor que recibe esa máquina térmica. Al trabajo lo podemos dividir, lo podemos expresar como la diferencia entre el calor 1 y el calor 2. Por lo tanto, el rendimiento, la eficiencia, nos quedaría 1 menos Q2 sobre Q1. Lo que plantea Clausius es justamente que no se puede transferir calor de un foco frío a un foco caliente sin producir un trabajo de forma espontánea. Y esto sería lo que plantea Kelvin, que no se puede transformar todo el calor en trabajo. Aunque el proceso no contradice el primer principio de la termodinámica, es imposible que una máquina funcione con un 100% de eficiencia. Ya hemos visto que no todo el calor 1 se puede transformar en trabajo, que sería, en la primera fórmula, el rendimiento del 100%. Una máquina frigorífica funciona a la inversa de la máquina térmica, es decir, toma energía de una fuente fría y la transfiere a una fuente caliente consumiendo trabajo W. Tenemos una fuente fría a temperatura 2, la fuente caliente a temperatura 1, y el calor es transferido desde el foco frío al foco caliente a través de una máquina frigorífica. Pero esto a costa de un trabajo externo que se debe hacer. Entonces acá la eficiencia se invierte, es calor 2 sobre trabajo. El trabajo se puede expresar como calor 1 menos calor 2, y ahí nos queda la eficiencia de la máquina térmica. El trabajo lo suministra el compresor de una máquina frigorífica. El concepto de entropía nos indica que si el ciclo es irreversible, para ciclos ideales, no existen máquinas 100% eficientes. Es decir, que no podrán transformar todo el calor en trabajo. Algo de energía se degradará, y ahí entra el concepto de entropía. Por ejemplo, tenemos una pelota y el piso, que va picando la pelota. En cada pique de la pelota, en el suelo, parte de la energía de la pelota se transmite a las moléculas del piso como energía térmica. Después de cada pique, la energía contenida en la pelota va disminuyendo hasta ceder totalmente su contenido energético y alcanzar la posición de reposo. Esto en cuanto a la energía potencial y a la energía cinética. Este proceso es totalmente natural y espontáneo. El proceso inverso, o sea que la pelota absorbe el calor del piso y comience a picar, y en cada rebote la pelota alcance mayor altura, no ocurre espontáneamente. Eso debería ser a través de un trabajo externo. La misma analogía podríamos interpretar con la caída del agua. El agua entre dos niveles de energía potencial distinto siempre va del de mayor potencial al de menor. Si queremos pasar contenido de agua de una energía potencial menor a una mayor, necesitamos de una máquina que nos produzca ese efecto con un trabajo externo y en ese caso sería una bomba. Otra forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica sería en un proceso, en un sistema aislado, es decir, que no intercambia materia ni energía con su entorno, la entropía, el desorden en un sistema, siempre habrá aumentado, nunca ha disminuido. Como mucho, se mantiene igual. Y si consideramos que el universo es un sistema aislado, esto aplica para el universo. La entropía es la magnitud termodinámica que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para producir un trabajo, que sería la energía degradada. Es de carácter extensivo y su valor en un sistema aislado crece en el transcurso de un proceso que se ve de forma natural. Según Clausius, ha de existir una función de estado del sistema S, que es función de la presión, del volumen y la temperatura, denominada entropía, cuya variación en un proceso reversible entre los estados 1 y 2 es de esta forma. La variación de entropía sería igual a la entropía 2 menos la entropía del estado 1. Para un proceso isotérmico, la variación de entropía sería igual a la relación entre el calor en forma de un ciclo reversible dividido a la temperatura, ya que es un proceso isotérmico. Y eso sería igual a la diferencia entre las entropías de los estados final e inicial. QREP es la cantidad de calor intercambiado en forma reversible y T la temperatura absoluta. Las unidades de la entropía por entonces del sistema internacional es Joule sobre Kelvin. Solo se pueden calcular variaciones de entropía. ¿Por qué? Porque es una función de estado, como la energía interna, como la entalpía. Para calcular la entropía de un sistema es necesario fijar la entropía del mismo en un estado determinado. La tercera ley de la termodinámica, que la vamos a ver a continuación, fija un estado estándar para sistemas puros. En el cero absoluto, cero Kelvin, la entropía es nula. Otras definiciones de Clausius, la energía del universo es constante, que sería la aplicación de la primera ley, y la entropía del universo tiende a un máximo, que sería el enunciado de la segunda ley según Clausius. La entropía del universo siempre aumentará, como hemos visto. Esto se debe a que la ganancia o pérdida de entropía del sistema se compensa por la pérdida o ganancia de entropía de los alrededores. Tenemos la variación de la entropía del universo, va a ser igual a la variación de la entropía del sistema más la variación de la entropía del entorno y que va a ser siempre positiva. Analicemos un ciclo de Carnot. El ciclo de motor térmico más eficiente es el ciclo de Carnot. Consiste en dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. El ciclo de Carnot se puede considerar como el ciclo de motor térmico más eficiente permitido por las leyes físicas. Mientras que la segunda ley de la termodinámica dice que no todo el calor suministrado a un motor térmico se puede usar para producir trabajo, la eficiencia de Carnot establece entonces el valor límite de la fracción de calor que se puede usar. El ciclo de Carnot es una idealización, ya que no hay procesos de motores reales que sean reversibles y todos los procesos físicos reales implican un cierto aumento de la entropía. Acá vemos la evolución de lo que sería el ciclo del motor térmico de Carnot con sus características. Actúan entre dos focos de calor, el caliente a una temperatura T1 y el frío a una temperatura T2. Se realizan en cuatro etapas o cuatro tiempos y se consideran reversibles. Utiliza un gas ideal y consta de cuatro etapas, dos transformaciones isotérmicas y dos transformaciones adiabáticas. En un diagrama PB podemos ver las dos transformaciones isotérmicas como hipérbolas y las dos transformaciones adiabáticas como exponenciales entre los puntos A, B, C y D. Tenemos el calor 1 a temperatura 1 y el calor 2 en el foco a temperatura 2. A y B de A a B entonces hay una expansión isotérmica, de B a C hay una expansión adiabática, de C a D hay una compresión isotérmica acá y de D a A hay una compresión adiabática. Acá voy a dejar colocados los dos diagramas para que vayamos viendo las evoluciones y vayamos comparando. de A a B hay una expansión isotérmica, sería la evolución desde el punto A al punto B para el foco caliente. Según lo ha analizado en el primer principio de la termodinámica para procesos isotérmicos la variación de energía interna es igual a cero entonces Q1 va a ser igual a menos el trabajo 1 que lo podríamos desagregar en RT por logaritmo natural de B2 sobre B1. El sistema recibe calor y realiza exactamente esa cantidad de trabajo. Ya sabemos que esto es una idealización y que por la segunda ley de la termodinámica esto no es posible transformar todo el calor en trabajo pero es una idealización. De B a C hay una evolución que se llama expansión adiabática de acá de este punto B al punto C o sea sería en esta expansión adiabática es una expansión donde no hay intercambio de calor. Pasando de la temperatura T1 a la temperatura T2 la temperatura T1 sería toda esta isoterma que está en rojo acá la temperatura T2 sería la isoterma que está en azul pasando de esta isoterma a esta isoterma pasando del volumen B2 a B3 sería este volumen a este volumen sería una expansión. Tenemos un desarrollo matemático y ahí está la otra expresión que yo les decía en el video anterior que se nos iba a manifestar nosotros teníamos que para una expansión para una evolución adiabática la fórmula era T por B elevado a R sobre C B más 1 igual a una constante si tenemos y desarrollamos R sobre C B tenemos que R es C P menos C B sobre C B que era lo que teníamos acá entonces hacemos unas operaciones matemáticas algebraicas y nos queda que C P sobre C B menos 1 sería igual a R sobre C B si después si después reemplazamos C P sobre C B por la letra griega gamma nos quedaría al final que la expansión adiabática tendría esta forma temperatura por volumen elevado a gamma menos 1 igual a una constante temperatura 1 por volumen 2 elevado a gamma menos 1 va a ser igual a temperatura 2 por volumen 3 elevado a gamma menos 1 igual a una constante o sea que tendríamos que la diferencia de las temperaturas T1 y T2 sería igual a la relación entre las no la diferencia entre temperatura 1 y T2 sino la relación entre temperatura 1 y temperatura 2 así se dice bien sería igual a la relación entre el volumen 3 y el volumen 2 todo eso elevado a la gamma menos 1 recuerden que gamma es la relación entre el C P y el C B aplicando el primer principio para una expansión adiabática tenemos que el calor es igual a 0 entonces toda la variación de energía interna de B a C va a ser debido al trabajo trabajo 2 como la variación de energía interna es menor que 0 ¿por qué? porque disminuye la temperatura entonces tenemos un trabajo que también va a ser menor que 0 el sistema pierde energía y la transforma íntegramente en trabajo de expansión o sea la energía interna que pierde el sistema es debido al trabajo de expansión que realiza al pasar de T1 a T2 está perdiendo digamos la temperatura baja y produce un trabajo de expansión de este punto B a este punto C se amplía el volumen ese trabajo de expansión es el que consume la energía para disminuir la temperatura de C a D ¿qué tenemos? una compresión pero isotérmica de C a D pasamos de una presión menor a una presión mayor a una misma temperatura una compresión isotérmica si es isotérmica sabemos que la variación de energía interna va a ser igual a 0 por lo tanto el calor 2 va a ser igual a RT obviamente sub 2 la temperatura del foco frío por logaritmo natural de la diferencia de los volúmenes el medio realiza un trabajo sobre el sistema y este se emplea íntegramente en calor cedido este trabajo que después se transforma en calor el sistema lo entrega la energía interna no cambia por lo tanto del punto D al punto A hay una compresión adiabática desde este punto a este punto hay una compresión aumenta la presión pero en forma adiabática entonces ahí si cambia la temperatura pasando de la temperatura T2 a temperatura T1 pasando de volumen 4 a volumen 1 ya vemos ya hemos visto como son las evoluciones adiabáticas y nos queda esa siguiente expresión T1 sobre T2 es igual a B4 sobre B1 elevado a gamma menos 1 gamma recuerden que era la relación entre CP y CB aplicamos el primer principio sabemos que el calor es igual a 0 en una compresión o en una expansión adiabática una evolución adiabática el calor es igual que 0 entonces la variación de energía interna es toda debido al trabajo como la variación de energía interna es mayor que 0 porque aumenta la temperatura entonces el trabajo 4 también va a ser mayor que 0 el medio realiza trabajo sobre el sistema el cual se emplea íntegramente en aumentar la energía interna como el rendimiento es lo habíamos visto calor 1 menos calor 2 sobre calor 1 sería calor entregado sobre calor utilizado básicamente perdón calor utilizado sobre calor entregado despejando nos queda esta fórmula o sea que el rendimiento también lo podríamos expresar en función de las temperaturas del foco frío y el foco caliente esto es en el ciclo de Carnot en el ciclo ideal Q2 sobre Q1 tenemos que es N por RT por logaritmo natural de la diferencia de la relación entre los volúmenes sobre la otra fórmula correspondiente al calor 1 y esto nos queda igual temperatura 2 sobre temperatura 1 este resultado es fundamental nos indica que el rendimiento de un ciclo de Carnot depende exclusivamente de las temperaturas de los focos frío y caliente y no de las cantidades de calor trasvasadas ni del tipo de sustancia con la que funciona el ciclo todos los ciclos de Carnot operando entre dos temperaturas dadas tienen un mismo rendimiento consideremos un ciclo termodinámico de Carnot se cumplirá que el calor cedido y el absorbido isotérmicamente son en valores absolutos iguales pero con distintos signos uno es absorbido y el otro es cedido calor sobre temperatura uno más calor sobre temperatura dos que sería negativo por el signo de la sesión va a ser igual a cero o sea que la sumatoria entre el calor del estado y sobre la temperatura de ese estado va a ser igual a cero si consideramos un ciclo cualquiera que pudiese subdividirse en infinitos ciclos de Carnot reversibles e ideales se puede denunciar la transformación las transformaciones reversibles significa que estamos hablando de un sistema que solo intercambia calor con otro cuerpo que bien pueden ser sus alrededores esto es el aire que lo rodea y de un proceso infinitamente lento para garantizar que en cada estado intermedio el sistema alcance el equilibrio y además isotérmico todas condiciones ideales así tendríamos que la integral del calor reversible sobre la temperatura va a ser igual a cero esta ecuación es válida solo para un ciclo reversible ideal como es el ciclo de Carnot si el ciclo es uno arbitrario real e irreversible Clausius demostró que si el axioma arriba enunciado debe satisfacerse entonces la sumatoria de los calores sobre la temperatura en cada uno de los de los focos el calor entregado y absorbido tiene que ser mayor que cero o igual que cero desorden y espontaneidad esta desigualdad esta última se llama desigualdad de Clausius sería como la expresión del ciclo de Carnot pero para evoluciones reales que no son con gases ideales que no son reversibles que no son infinitamente lentas y demás desorden y espontaneidad uno de los patrones de comportamiento fundamentales que encontramos en el mundo real es la tendencia de las cosas a desgastarse y a agotarse por ejemplo la gente envejece las montañas se erosionan las máquinas se estropean etcétera los procesos que sufre cualquier sistema físico no tienen marcha atrás siendo múltiples las causas de irreversibilidad para entender mejor este principio de irreversibilidad o principio del desorden veamos algunos ejemplos el enfriamiento de un cuerpo caliente es un proceso irreversible la expansión de un gas comprimido al liberarlo de su presión también es un proceso irreversible muchas cosas ocurren espontáneamente y otras no de la observación de sucesos cotidianos puede deducirse que los procesos espontáneos ocurren en la dirección donde no se requiere realizar trabajo sobre el sistema sin embargo es posible confinar un gas en un recipiente o enfriar un cuerpo en una heladera pero ninguno de estos procesos son espontáneos se requiere realizar un trabajo sobre el sistema para que se produzca lo mismo para el ejemplo que dábamos de elevar el agua de un punto de energía potencial más baja a otro de energía potencial más alto si se define la entropía como el estado de desorden de un sistema o la medida del desorden de un sistema se puede demostrar matemáticamente que la entropía aumenta en cualquier sistema aislado cuando éste experimenta un cambio irreversible es decir en los procesos que sólo se producen en un sentido procesos irreversibles el estado final de un sistema presenta mayor desorden que el estado del que se parte en general de todos los estados posibles a que puede conducir un proceso el estado más probable es aquel que lleva consigo el mayor desorden y esto es lo que mide la entropía dicho de otra forma en un sistema térmicamente aislado solamente pueden ocurrir procesos que comporten un aumento de entropía resultando que un sistema térmicamente aislado estará en equilibrio cuando su entropía llegue al máximo por eso el aroma del perfume no volverá nunca al frasco una vez abierto acá podemos ver 24 piezas de dos colores distintos y podemos ver solo tres configuraciones posibles hay muchísimas más tenemos una de las configuraciones más ordenadas tenemos una configuración donde uno de las piezas se ha movido acá se han movido varias y podríamos tener una cierta cantidad X de mayores configuraciones de desorden que no sean estas ordenadas del todo la entropía lo que está midiendo es el estado más probable y el estado más probable se dice que estadísticamente es más probable obtener un desorden que el orden porque el orden total sería uno entre las miles de posibilidades que hay en cambio el resto de las posibilidades son todas de desorden es una expresión estadística la cantidad de entropía de un sistema es proporcional al logaritmo natural del número de micro estados posibles este es un micro estado posible este es otro micro estado posible este es otro micro estado posible y tenemos miles de micro estado posibles más solamente para esta configuración imagínense para el ordenamiento de los átomos y las moléculas del universo entonces la definición estadística de la entropía sería igual a k por el logaritmo de omega k es la constante de Boltzmann una constante un número y omega es el número de micro estados posibles para el sistema pero aún se puede ir más allá si se tiene en cuenta que los procesos espontáneos reales son irreversibles y que el universo es un sistema aislado entonces está claro que la entropía del universo aumenta permanentemente la temperatura de todas las partes del universo tiende a igualarse hasta llegar a una situación en que las diferencias de temperatura habrán desaparecido y no existirán saltos térmicos de los que se pueda obtener trabajo sería pura energía degradada por tanto al aumentar la entropía la energía térmica se hace menos utilizable para obtener trabajo diciéndose que se ha degradado aunque la energía total permanezca constante parece pues que el universo se encamina hacia un estado de temperatura constante en el cual toda la energía estará completamente degradada y la entropía habrá alcanzado su máximo no siendo posible entonces proceso real alguno a esta situación se la denomina muerte térmica del universo acá podemos ver como la entropía va aumentando a lo largo del tiempo y acá se produce la muerte térmica que sería la variación de entropía igual a cero porque se alcanza el máximo de entropía naturalmente es dable de pensar que esto se producirá en un futuro muy lejano el destino final del universo es una situación donde la temperatura será la misma en todos los lugares del mismo en estas condiciones toda la energía del universo estará en forma degradada inútil y el destino de toda forma de vida es la muerte sin posibilidad alguna de redención es un concepto que está rayando en lo esotérico pero básicamente la física nos demuestra que vamos hacia ese lugar aunque falte mucho a pesar de todas las consideraciones anteriores sobre el aumento continuo del desorden no debemos entender que la entropía aumenta siempre en cualquier proceso la tendencia espontánea de un sistema cerrado se puede modificar con un recurso externo añadido por ejemplo los granitos de arena blanca y roja de la botella o de una botella se volverán a separar si los volcamos en una mesa y los ordenamos uno a uno con el trabajo de nuestras manos espontáneamente no pero si los ordenamos nosotros sí pero como la entropía del universo siempre aumenta si intentamos que en una parte de él la entropía disminuya por ejemplo ordenando los granitos de arena ello debe ser a costa de generar un residuo que haga aumentar la entropía general del conjunto ese trabajo externo que estamos agregando nosotros en ordenar los granitos de arena hará que tenga que la entropía final aumente ahí tenemos un estado inicial donde tenemos un completo orden dos espacios uno que está completamente vacío y el otro lleno de partículas si abrimos esa llave esa válvula las partículas tenderán a ocupar todo el volumen en el estado final por el contrario tenemos un estado inicial donde están las partículas completamente separadas ocupando los dos espacios volumétricos y esto evoluciona hacia un estado final donde se encuentran todas las partículas de un solo lado y del otro no bueno en el lado izquierdo tenemos una evolución espontánea el estado desordenado es el más probable y en el lado derecho tenemos una evolución no espontánea donde el estado desordenado es el menos probable bien esto no quita que no pueda pasar y en la estadística la función de entropía tiene su lugar guardado para esta evolución pero es estadísticamente es probabilísticamente tan bajo que esa ecuación probabilística de la entropía de K por el logaritmo natural de omega nos daría que el estado más probable sería el de desorden total por último la entropía como flecha del tiempo es un concepto muy interesante como se demuestra en el segundo principio de la termodinámica de los dos únicos sentidos en que puede evolucionar un sistema el espontáneo es el que corresponde al estado del universo con una igual o mayor entropía se entiende por lo tanto que la entropía del universo tiene un único sentido es creciente lo acabamos de ver con el ejemplo de la muerte térmica del universo es equiparable también al paso del tiempo cuyo sentido a los ojos de la vida humana es siempre el mismo el tiempo pasa y la entropía crece hasta alcanzar el punto de máxima entropía del universo el equilibrio termodinámico en los dos extremos a modo tanto de cuestión filosófica como de cuestión científica este concepto recae inevitablemente en la paradoja del origen del universo si el tiempo llevara pasando infinitamente y no hubiese habido un origen del universo la entropía del universo no tendría sentido como concepto ni físico ni matemático siendo esta un concepto finito creciente en el tiempo y el tiempo un concepto infinito y eterno eso no podría pasar acá vemos dos estados también un estado de mínima entropía con orden máximo y un estado de máxima entropía con el desorden alcanzado en esta gráfica podemos ver lo que sería la flecha del tiempo en el Big Bang muy baja entropía un sistema muy ordenado no habría tiempo antes del Big Bang según el concepto de entropía y nos dirigimos hacia el sistema más desordenado posible el sistema de la mayor entropía quizás la muerte térmica del universo esto sería la flecha del tiempo que también la podemos ver de esta forma desde el Big Bang hasta la expansión del universo el universo está constantemente en expansión y obviamente la expansión es mayor desorden mayor entropía entropía mínima entropía máxima entonces la entropía es la única función termodinámica que nos impide volver en el tiempo atrás y que nos estaría marcando que el tiempo o el espacio tiempo tiene una evolución hacia adelante que es irreversible por último vamos a ver la tercera ley de la termodinámica que es muy sencilla ya la habíamos definido antes teniendo en cuenta que la entropía es una medida del desorden molecular esta ley propone la entropía de una sustancia cristalina perfecta es cero a la temperatura del cero absoluto a medida que aumenta la temperatura aumenta el movimiento y la probabilidad de desorden por lo tanto también lo hace la entropía entonces si la variación de la entropía es la entropía del estado final menos la entropía del estado inicial donde la entropía del estado inicial es cero a cero Kelvin podemos verlo acá un nivel de alta entropía alto nivel de desorden y el nivel de baja entropía o el de máximo orden en este caso los sólidos tienen una entropía más baja los líquidos una entropía media y los gases una mayor entropía si lo vemos en los términos de un diagrama de entropía a temperatura y con esto damos por finalizado la segunda parte de la unidad 2 que serían las leyes de la termodinámica que se les da se les da no 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 no